Él está acusado de lo siguiente, cuatro cargos de homicidio involuntario, dos cargos de asesinato en segundo grado y ocho cargos de crueldad hacia niños. Estos cargos se derivan de que el señor Gray permitió conscientemente que su hijo Colt poseyera un arma. Estos son los cargos que pesan sobre Colin Gray, padre del presunto tirador de la escuela de secundaria de Georgia, Colt Gray. Esposado y con el uniforme a rayas, Colin Gray hizo hoy su primera aparición en el tribunal estatal, sentado en la misma sala donde su hijo había comparecido 40 minutos antes. El menor de los Gray, de 14 años, se enfrenta a cargos de homicidio grave por el ataque en la escuela secundaria Palachi, donde murieron dos profesores y dos estudiantes. Pero los ojos de las autoridades se centran ahora sobre el progenitor, a quien también responsabilizan por las acciones de su hijo. Sus cargos están directamente relacionados con las acciones de su hijo y con permitirle poseer un arma. Pese al arresto del padre del adolescente de 14 años, que supuestamente mató a cuatro personas en su escuela, son contadas las ocasiones en que progenitores son responsabilizados por la tragedia. O al menos así había sido hasta ahora. Y es que según un estudio de 2019 realizado por el Departamento de Seguridad Nacional, el 76% de las armas utilizadas en tiroteos escolares procedían de un padre o un pariente cercano y aproximadamente la mitad de las armas eran de fácil acceso. Mientras tanto, dos días después de la tragedia, la comunidad de Winder, donde se ubica la escuela de secundaria Palachi, sigue de luto. Estamos desconsolados. Un joven trajo un arma a una escuela, cometió un acto malvado, quitó vidas e hirió a muchas otras personas, no solo físicas sino mentalmente. Carolina Valladares, Body America, Washington.